Nina ya es mayor. Y ahora, todos a sus puestos para la carrera de tres piernas. ¡Esto es muy emocionante! En sus marcas... Ah, Nina, ¿quieres ir al servicio? No, estoy bien. ¿Listos? Pues yo creo que sí que tienes... ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir al servicio ahora mismo! ¡Ay, madre! ¡Los servicios! ¡Por ahí! ¡Habéis ganado, niños! No puedo parar, Nina, no se aguanta. Lanza, lanza el aro y el premio será un pato. ¡Bien! ¡Me encantan los patos! Vale, como quieras. ¡Vamos, patito, patito! ¡Un pato! ¡Hola, mis niños! ¡Nana! ¡Ya no me aguanto! ¡Y estamos sacados! ¡Ya no lo estáis! ¡Sujeta el pato, Frank! ¡Nina, vamos rodando! ¡Al servicio! ¡Sí! ¡Ahora salta! ¡Y rebota! ¡Sí, Nana! ¡Cuidado, Nana! ¡Por eso nunca salgo sin mi... ¡Paragua! ¡Sí! ¡Oh, Nana! ¡Ya no puedo aguantar más! No te preocupes, Nina. Tengo un plan... Solo será un momentito. Preguntaré a este cerdito. Disculpa. Gracias, amiguito. ¡Vamos, cerditos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Casi! ¡Qué patatas tan graciosas! Esa me recuerda a un amor de juventud. ¡Oh, qué preciosidad! ¡Ajá! ¡A reservitos! ¡Mira los servicios! ¡Sí! ¡Sí! Esto no me volverá a pasar, porque ya me lo sé. No esperes y ve... ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Oh! ¡Gracias!